Con Yair Villanueva, uno de los forjadores de esta barra, La Blanquirroja, dígame, ¿qué se siente? Te he visto los videos y yo sé que ustedes le ponen el pulmón en la cancha, le dan una fuerza para que la selección empuje y gane. ¿Qué se siente ser parte? Es un orgullo, es un orgullo, es una pasión, a veces es una responsabilidad porque nosotros sabemos que mediante nuestra voz, mediante la Blanquirroja, no solo representamos a los chicos que integran a la Blanquirroja, sino representamos a todo el país y al final a la Blanquirroja somos todos, por decir nombre también, porque representamos no solo a los enemigos o a la gente peruanos que han venido a Rusia, sino a los 33 clientes de Peruanos que alientan desde nuestro país. Muchas gracias. Simplemente un saludo para la Televisión Globo de Suecia. Voy a hacer un clip grabando... Un saludo para la Televisión Globo, mucha fuerza y siempre arriba Perú. Y universitario. No, todos somos Perú, todos somos Perú. Gracias, Jair. Solamente te voy a decir la última palabra, buen trabajo muchachos. Gracias. Valen, te voy a invitar a lo que quieras hoy día. Gracias. Ahí tengo.